de regreso en otro capítulo de minecraft aunque espero que esta vez me estén escuchando bien porque no sé cómo me escucho gracias a que estoy grabando en el baño y porque estoy grabando en el baño porque pues están haciendo mucho ruido en la sala y no encontré otro lugar donde grabar y aparte afuera en vez de grabar afuera no pude porque créanme que está haciendo un frío pero de esos fríos enormes pero ya está como quiera miren allá tenemos este cultivo este ya está listo déjenlo lo vamos quitando sirve que obtenemos las semillas las semillas y este también no sé no sé si creer leí un comentario de una persona de un amiguito más bien ya van a ser mis amiguitos leí el comentario de un amiguito que me dice que las semillas las semillas de estas de cómo se llama de rábano las encuentra arrando la el césped o el pasto en las partes altas así que pues sería una buena excusa para ir a aquella parte de arriba y ver si allá nos salió un rábanos pero no sé si eso nos alcance para este capítulo porque acuérdense que hoy vamos a hacerlo de lo de esperenme dejen y vamos a hacerlo de los rieles ya habíamos quedado entonces hay que hacer eso los rieles que es primordial porque vamos a necesitar pues más más materiales y dejen a término de esto sí es negocio ahora sí nos nos dieron hacer los cultivos de más y con eso tenemos también 12 de trigo ok ya está pues ok vamos al aire vamos a dejar el aire vamos a recoger el aerón que dejamos cocinándose en los hornos que fue como un estar más o menos miren aquí tenemos 46 y 38 todos entonces tenemos 64 de aeron más 20 libres tenemos un stack nos vamos aquí miren primero que nada tengo que hacer mi carrito esto obviamente hacemos 2 bueno con 2 y los rieles donde tenemos los rieles bueno donde estaban donde están los rieles que onda que onda a caray a ver espérenme ya no los encontré es que no estoy sincero los rieles yo no los he hecho no los he hecho en este ok necesitamos palitro que es nada pues sencillo tenemos bastante madera hacemos muchos palitro que es ya está 60 casi un stack ok ahora si nos deja hacer rieles vamos a listar de estos se hicieron muchos y de los vamos a listar el donde dejamos aquí aquí vamos aquí tenemos el redstone y ya está ya está tomamos esto y hacemos rieles de redstone ah porque no me dejó ahora oh que son de oro ok pues hay un pequeño gran fallo mío tenemos 3 híjole creo que de esos de oro vamos a necesitar muchísimos hay que probar hay que probar dejen tengo a ver hay que ver cuánto nos alcanza oh que yo se los se los prometo que yo no sabía que eran de oro oh mira pues algo nuevo se aprende hoy dejamos a que se nos cocine el esperamos a que se nos cocine el oro diamantes tenemos bastantitos bueno ya luego ocupamos los diamantes tenemos 36 rieles normales es que es que estos rieles con oro los vamos a necesitar para toda la subida así que yo creo estoy pensando estoy pensando ok para la bajada pues no hay problema pero para la subida si vamos a necesitar estos estos bueno vamos empezando a poner los normales les parece ok de estos normales vamos a la parte de atrás ok aquí va a empezar desde aquí podemos hacer la la idea lamina empezamos aquí uno dos y aquí yo creo que estos van a ser de oro entonces ponemos tres cuatro cuatro aquí va a dar vuelta bueno por lo menos si vamos a necesitar muchos de estos dar vuelta aquí para abajo vamos a poner este 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 y este sigue para abajo para abajo ok aquí y ya se nos terminaron no si vamos a necesitar entonces bastantes bastantes del otro aunque también vamos a necesitar muchos de oro y esto esto que solo es la bajada eh falta la subida ay 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 pero querían rieles en minecraft querían rieles cuánto nos falta el oro pues ya está vamos los tomamos vamos a hacer más y más y más y más y más rieles ya hice muchísimos ah va a caber iron ah dios va a caber pues a ver cuántos no por lo visto vamos a necesitar mucho oro eh y ya se nos terminó la iron entonces ni modo sale caro hacer rieles eh ya y sale caro pero es muy eficiente porque porque pues nos ahorra muchísimo tiempo la verdad vejen y entonces damos vuelta le saco un stack medio stack este es la mitad le damos vuelta la bajada toda la bajada la bajada o a ver yo creo o mejor yo creo que si lo cambiamos déjenme es que he visto a hacer pruebas listo a hacer pruebas si cambio este riel por uno de estos a ver le pongo un carrito pongo un carrito aquí si me subo le damos para adelante cuanto me sube oh ah me aventó para atrás y luego que a ver no nos alcanza a subir ese entonces nos sube mas o menos como por aquí entonces hay que quitar este ponemos este si quitamos este y ponemos este a ver si así ya alcanzamos a subir no 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 espérame 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 no bueno ya vimos que no sube este también hay que cambiarlo pero por este donde esta carrito ven carrito 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 ven carrito carrito dijeron para adelante que no se amagatan adelante lo subimos ok le damos le damos le damos le damos queee perfecto 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 vamos a ir y nos salimos del carrito ponemos un escalón ahí para que sea al tope este dejen y lo no no otro escalón perfecto va pongo este aquí este aquí este nos va a impulsar aunque me necesito uno verdad este se que necesito con uno es mas que suficiente lo tomamos este y vamos a continuar la bajada aquí voy a necesitar mas bien aquí voy a necesitar este aquí este no si para la no 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 si va a necesitar mucho mas oro mucho mucho oro bueno yo creo que me voy a en fuera de cámaras para el próximo capítulo me voy a dedicar a picar otra vez hacer mina para esto de ok vamos a poner dos cuantos avanza espérame tengo que hacer cálculos oh si avanza dos uno de esos avanza dos entonces son dos y uno otros dos y ya este este es uno uno de oro ok ponemos este van a ser otros dos uno dos y uno perfecto otro uno dos dos y penúltimo que nos queda y uno y dos y ahí está vamos a necesitar muchos nos falta mucho oro bueno esto lo dejamos así por lo mientras yo creo que fuera de cámaras voy a terminar lo que es esta pues ya esto de los rieles ya para que quede hecho y y ya no nos gastemos más capítulos en hacer esto por lo mientras quiero conseguir rábanos a como de lugar oh también yo tenía planeado ya hacer este una mesa y unas sillas como decoración de la casa por supuesto así que dejen y hago ok vamos a hacer mesas y sillas como las vamos a hacer tenemos necesitamos madera para empezar y la quiero hacer de madera blanca así que necesitamos de esta tomamos esto lo convertimos en escalones creo que con eso es suficiente y vamos y nos hacemos una mesa yo la quiero aquí ok entonces entonces este es mi como mi truco para hacerla ya la quiero centrada hacemos esto oh pero no voy a poder hacer la centrada bueno bueno ya me hago un agujero aquí bajo pongo un escalón en esta parte de arriba como se puso perfecto perfecto tapo ese agujero y ahora sí con los demás escaloncitos hago la mesa la ponemos de este lado ahí ponemos de este lado ahí ahí y la quiero una mesa media grande no esta no quedo no quedo como yo tenía planeado esta tampoco que lo quito bueno ahí está la mesa es una mesa para cuatro voy a hacerla más grande voy para este lado puedo así eh nuestra mesa le ponemos algunas sillas de jensú las sillas las ponemos ahí y no no me agradó va a ser uno un bloque más atrasito como ahí ahí va a ser una silla esta va a ser una silla para tres y aquí tenemos la otra silla para tres eh que tal nuestro comedor que hubo les gustó sencillo mientras vamos a probarlo de las estas semillas de rábanos que en serio sigo yo intrigado con lo de los rábanos tengo asadas si tenemos dos vámonos para la parte de arriba para ver si no me trolearon no me trolearon con que según esto en las zonas altas en minecraft es en donde se encuentran estas semillas de rábanos vamos bueno tengo piedra para que haga su madera ok subimos por aquí subimos 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 más ay 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 dejen ver si puedo hacer aquí un bueno quería hacer escalones ya se ya se es que quería hacer como la bajada miren esto de al lado ahí ya tipo cueva ok ok ya estamos llegando a lo más alto de del mundo de minecraft ok vamos a que lado mejor miren nuestro cultivo eh esta con eso se ve padre desde las alturas oh sirve que a ver como se ve nuestra casa de lejos ay no quiero caer venimos por la orilla ahí hay un árbol ya que tal nuestra casa quiero ver quiero ver la casa eh chula nuestra piscina arriba moderna nuestros cultivos a un lado que más le hace falta que más le hace falta déjenme en los comentarios que más le hace falta a nuestra casa de acá se ve bastante guay y se ve que no tenemos sembrado nada porque no lo sé pero se ve muy padre me gusta como se ve que le hará falta al lado como si se pudiera imagínense que se pudiera tener familia aquí como los mods de minecraft ok déjenme arramos esto ahí nos salió una semilla normal otra cosa que no he podido conseguir es lo de las patatas que según esto dan los zombies y que las dan aleatoriamente pero también está súper difícil de conseguirlas pues miren nada pienso que ya estamos en las alturas como me dijeron o solo que los que tiene nieve pero no es lo mismo déjenme tengo polvo de hueso no tengo polvo de hueso un pérez no hay 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 te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-me oh, también si pueden pasar así pues no nos ha salido nada de nada déjenme ir trato de llegar por aca quito esto esto, esto, esto nomas dije ni... que batallo verdad que batallo que batallas Luis que batallas donde vas al árbol y... ok arro esto y si no sale nada, pues yo creo que mando por vencido con la de los rábanos alguien sabe si también se pueden conseguir en el nether, si alguien sabe por favor de decirme en los comentarios si puedo conseguir las semillas de rábanos en el nether también, entonces ya va a ser más fácil que hagamos el nether para conseguir una vez los de melones y pues una vela de rábanos y todas las semillas aunque si quisiera tener un cultivo bastante pues no amplio sino bastante pues con todo, más bien con todo lo que se puede hacer en Minecraft Pocket Edition si quisiera ese cultivo así miren no nos sale rábanos por ningún lado sigo oh ya vieron miren oh ya está pues ya oh y salió más creo que raro bueno ya si ya comentaron lo del nether a ver pues muchas gracias pero ya conseguimos rábanos se nos terminó la asada ya no más dejen y y azo todo esto a ver si tenemos suerte y nos sale otra poquita una poquita más una poquita más bueno bueno como que era de semillas de maíz de trigo pues ya estamos llenando y ahí tenemos otra y todo esto se va a quedar asado aquí orale ya están listos de veras ya están listos para lo que es el 14 de febrero en lejense en méxico festejan 14 de febrero día del amor y la amistad pues ya es fecha donde andan todos los enamorados y más todos mis suscriptores que van en secundaria primaria que es en esa es en esa etapa de la vida donde cuando uno empieza a conocer el amor no creen y es bonito a la vez entienden ustedes primero vamos a ir capítulo a capítulo hablando de esto en lo que se acerca y les voy a dar unos consejos si tienen alguna chava que les gusta o algo así porque yo soy bueno para dar consejos y consejos que a mi me sirvieron muchísimo así que vamos a ir poco a poco quiero saber primero en que etapa de la escuela van comentenme todos por favor todos mis suscriptores si llegaste a esta parte del video comenta por favor y que no te cuesta nada mira no te cuesta nada si pones abajo un comentario de que decir Luis yo voy en secundaria Luis yo en primaria yo en prepa algunos de universidad y si alguno va en doctorado o con una especialidad pues ay caray mi respeto pero bueno así lo hacemos así que ya ya me cansé ya se acabo así que vamonos para abajo conseguimos oiren conseguimos 26 semillas ahora el problema de de estar aquí es bajar cosa que mejor prefiero había agua en la parte de abajo ay no esto me huele mal esto huele mal yo se lo que les digo ya saben con esta suertecita que me cargo yo yo siento que algo que onda abajo veo agua si miren creen que la tiene el agua creen que la tiene el agua si la tiene que oh corazón necesito comer no creepers no 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 que andas quitando cometelo y cometelo y vamonos a la casa estos creepers no quiero que se acerquen lleguen a explotarme ya me va a seguir más quiero plantar estos rábanos estos rábanos y nos despedimos estos rábanos y nos despedimos ok mis rábanos mis rábanos van aquí todos los rábanos y las demás semillas dejen y dejo todo plantado dejen y dejo todo esto y listo bueno ya está y yo creo que les dejo el capítulo de hoy ya saben cualquier comentario se agradece un montón cualquier like, compartir ya saben todo eso que siempre les digo pues mil gracias a todos nos vemos en el próximo video recuerden seguirnos en las redes sociales en los de sello y todo eso lo tienen en la descripción del video y nos vemos en la próxima cuídense que tengan bonito fin de semana si es sábado también díganme que van a hacer en sábado nos vemos mañana mañana a ver si puedo subirles dos videos ahí esperen esa sorpresita tengo tiempo así que nos vemos cuídense duérmanse temprano bye No no aquí queremos ya acabado Gracias.